Ya, estoy grabando ahí, se supone. No sé si podemos, te hago un refil, trago y así. Bueno, 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 sí, sí, sí. Ya, gracias. Creo que está de verdad. ¡Adiós! ¡Adiós! Ahí resulta que se puede ver, parece, esto en... Parece que sin entrar pueden verlo igual. O sea, con el link, con el link pueden verlo igual. Sí, mira, ahí se clica en el link. Sí, claro, sí, bueno, estoy en el link ahí. Entrar pa... No, pero eso no sé cómo... Pero se escuchará, se verá, ¿cómo será la cosa? ¡Tuko Salamanca! Acá, yo estoy en Suco Salamanca. ¡Tuko Salamanca! ¡Suko, no Tuco! No, Tuco. No, Tuco Salamanca. Hay un tipo muchísimo... O sea, Suco es más peligroso que Tuco. ¡Ojo ahí! ¡Cuidado! Hola, gente de México. Hola, amigo mexicano. ¿Cómo estás? Amiga. Amiga mexicana. ¿Cómo estás? Sí, es amiga. Lo que les decía es que Suco es mucho más peligroso que Tuco. Estoy viendo la polera así, está como bastante... Vino y tú. Un castado. Maravilloso. Mirá, estamos preparándonos para hacer un sorteo en vivo. Están muy guapos. Y bueno, sí, me lo han dicho y eso que no me has visto en pijama. Pero... Pero estamos preparando para un sorteo ahora, en estos minutos ya, para RutaCervecera.com. VisitaRutaCervecera.com, amiga mía, desde México. ¿De qué parte es de México? Del lindo México. México lindo y querido. Oye, pero ahí tenés como tu propio... Es que... Ahí yo me estaba... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Ven? Ah, ahora sí voy a ver la televisión. Pero... Interrumpen esto. Porque bajan el volumen, ¿eh? Tierno. O en lo bajo, pero no es yo. Persona como película de terror, igual le hago un toque, ¿no? No, 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 no. Ah, tú decís como para dar dos tomas. Espera, espera, deja la solución... ¡Ajá! Dos tomas distintas. Como aquí. ¿A qué hora vamos a hacer el sorteo? Ahora ya, al tiro ya, como... Aquí tenemos la tómbola. Esta va a ser la tómbola. Ya, vámonos para allá. No se lo dejé mirando. Yo estoy también grabando ahí por si acaso. Déjame ver si solamente para comprobar que está bien la grabación. Modena. Me voy a decir esto de las distintas vistas. No, pero que al nuevo... No sé si es que soy más flaco. Esta molerada me queda... ¿Qué cosa es un tal, señor? No es mía. Me importa. Ya, estamos listos. Bueno, estamos listos entonces para el sorteo del concurso. Así es. Ha cambiado las confusas bases del concurso, eso sí. ¿En qué cambiaron los cachéguidas? Bueno, por motivos de problema con nuestro distribuidor de cerveza, ya no podremos enviar la cerveza a domicilio. Son cosas que pasan, nuestro distribuidor oficial está con unos problemas en su negocio, así que... Pero podemos ver qué podemos hacer ahí. O sea, están las opciones que propusimos de que nuestro amigo pueda optar, nos pueda acompañar acá en el estudio, que siempre se... A mí me encantaría venir de invitado al estudio de Ruta Cerveza. Al día de hoy, ¿qué hay de premio? Tú cuéntanos qué hay de premio. Si tú eres el que sabe más sobre el concurso. Bueno, tenemos un pack. Solamente sé que esta es la tómbola que iba a ser la... ¡La Champions! Tenemos un pack de cervezas con las mejores cervezas que han pasado por la ruta. Ojo, pura calidad. Y unos regalitos internacionales, me comentabas tú. Por ahí uno... Sí, también, claro, de algunos de los viajes que... De los tantos viajes que se han llegado al sur. Claro, la ruta cervecera internacional, sí. Hay por ahí regalitos. Hay regalitos. Así que... Nuestro amigo ahí, o amiga ganadora, tiene que ver ahí cómo ha de recibir su premio sin el estudio o en algún bar cervecera. Obviamente todos los gastos pagados por RutaCervecera.com. La invitación está hecha y vamos a conocer al ganador en este resumen. ¿Quieres conocer a los participantes, Súbos? Quiero conocer a los participantes. ¿Por qué lo he hecho acá? Claro, yo lo voy a ir presentando acá. Queremos hacer todo esto de la forma más transparentemente posible. Así que vamos a empezar a mostrar a nuestros participantes. Vamos a partir por Marcelo Werner. Queremos que se ve ahí. Ahí se ve perfectamente Marcelo Werner. Aquí tenemos varias cámaras. Tenemos como cuatro cámaras. Sí, sí, sí. Tenemos muchas cámaras. Toma acá. Hay una cámara allá. Vale, sé que alguien llegó. Hay un Windows 6 que se colgó. No, no sé, se le acabó la batería. Esa imagen que tenemos ahí, Fernando. Sí. Ahí, entonces, Marcelo Werner, yo lo voy a doblar acá. Perfecto. Vamos a seguir. Claro, el mismo doblez para todos los papeles. Ojo, ahí no hay toda la transparencia. Paola López. Ahí está. Súbos va a doblar y va a introducir en la tómbola. Paola Lisset Espinosa. Papel es perfectamente bien cortado y simétricamente cortado. Simona Andrea Farías Castro. Ahí, claro. Ahí están. Bueno, la gente puede hacer su nombre completo en Facebook. Claro. Y no sé por qué hacen eso, pero hay gente que lo hacen. Marce Cubillos. Es un nombre más corto y es como más difícil también de identificarse. Claro. ¿Los nombres largos a la hora de los sorteos son muy difíciles de decir? ¿Tú dices? ¿O una protección de identidad? No, la protección de identidad, si te lo recuerdo cuando salió el tema. Cristian Sepúlveda. ¿Del voto voluntario? No, sigue el streaming. El voto voluntario en el CERVEL. Entonces tú te podías ir a buscar donde tú tenías que votar con el nombre completo. Seba Valenzuela. ¿Otra para allá? Ah, ¿de veras? ¿Se puede averiguar todas? Tienes toda una razón. ¿Puedo quitarlo? Sí, al parecer. Pero yo recuerdo. No sé si lo había enterado. Pero tienes toda la razón. Se puede averiguar. Es que hoy en día la información. Alexandro Papasideris. No lo leí, pero lo mostré en cámara. No lo vamos. Alexandro Papasideris. Tienes toda la razón. ¿Habrá griego Alexandro? Nada, no. Puro posa. No, o sea, no. Lo conocemos. Aquí, a la cámara de allá le vamos a mostrar aquí. La cámara esa va a ser la oficial. Les voy a mostrar el registro de todo esto. Esto está en vivo acá, los amigos que nos vean siempre en Runa Cervecera. Este era el sorteo en vivo. Está por streaming. Está mostrándolo todo, transparentando en la cámara en vivo streaming. Ustedes verán que esto es todo transparente. Los papeles se echan. No hay truco aquí. Carlos Bustos Fernández. Carlos Bustos Fernández. Participó Arta Genta. Eso es súper bueno. Un saludo. Salud por los amigos de la cervecera que participaron activamente en este concurso. Elías Cortés. Elías Cortés. Un amigo de Periscope también que nos ven en la señal en vivo. Queda mucho el nombre, ¿no? Estamos como el... Quedan nombres. Ah, quedan nombres. Joel Drake. Tiene como nombre el Mago, ¿no? Sí, el Mago de... Joel Drake. ¿No? Sí, empieza a llegar la gente. Claro. Esa es la gente a sorteo en vivo con la emoción. Gnocchi y Yuyu. ¿Ah? No solo un... Gnocchi. Sí. Gnocchi como un plato... de comida... italiana, ¿no? Sí, Gnocchi. Sara Valenzuela. Ahí está. Sara Valenzuela. Hola. Aquí empieza a llegar la gente. Qué bonita la gente que llega. Yanni C.B. Ahí está. Y ahora sí, el último. Tú que preguntabas, ¿cuánta gente? Por un paro, parece que son 15. Leo Cruzados Oliva. Ojo con Leo Cruzados. Ah, tú dijiste una... De repente se le va a salir el segundo. Ah, bueno. No hemos explicado las bases del concurso. No hemos explicado las bases del concurso. Tenemos nuestro ganador definitivo que decidirá si puede o no asistir al concurso. Un ganador de reserva y un tercer ganador, en caso de que los anteriores no puedan, y los vamos a sortear en orden inverso. El primero en salir será el tercero, el tercero, el de reserva tercero, el segundo, el de reserva segundo, que me parece que va a ser Leo Cruzado. Y el primero será el ganador, el primer citado a la convocatoria de la Ruta Cervecera. Como les comentábamos, lamentablemente... Ahí aplicamos el dicho, el último será el primero. Mismamente. Mismamente. Y como les comentaba, lamentablemente nuestro distribuidor acostumbrado de nuestros premios a domicilio no está habilitado y es muy difícil enviarnos premios a la cerveza íntegramente vía otro medio. Así que el concurso ha quedado limitado a una invitación al estudio o a una invitación a un buen bar. Tal vez ahí podemos coordinar a un bar en la localidad el ganador. También, claro. Y podemos grabar ahí un episodio, obviamente. Por supuesto, y compartir con el mismísimo ganador todo oficiado por RutaCervecera.com. Dentro de los límites de Chile, sí. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Pero... Límite para tomar no hay. Límite para tomar como dice nuestra productora, camarógrafa, amiga. ¿Cuánta gente hay en Periscope? Hay... Muchas. Hay muchas. Saludos a todos los amigos de Periscope. Estamos arrasando lo que es el streaming en vivo. Miles de personas hay Periscopeando. Se está cayendo la conexión. Parece que se acaba de caer internet. En un hecho inédito se acaba de caer internet a nivel del mundo. Mundial de... Vamos con el sorteo, entonces, ¿no? Hay que remover esto un poco ahí. Deja el primero tomar un poco de... De un censo. Da cero, no es todo y arroba hacerlo. Yo creo que tiene algo de las luces, todas esas cosas que da tanta cero. Ahí estamos barajando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sacamos así de la tómbula o...? ¿Llevamos la modelo o cómo lo hacemos? ¿Quiere salir alguna modelo en el sorteo? No, la modelo no es tan interesante en salir al sorteo. Así que... Yo creo que tenemos que agarrar un puñado para sacar el tercer lugar, otro puñado para sacar y así. Bueno... Yo voy a sacar... Como si tuviera tanto... Yo voy a sacar... Entonces... Tíralo al aire. Ahí. Ya vos loco. Vamos. Lo voy a tirar al aire y tú agarras uno. Ya. Ese será... Ojo, ese será el tercer... El tercer... El tercer... Reservista. El tercer reservista ante la ausencia del otro. Mazuco... ¿Lo tienes? Ahí lo tengo. Lo tienes. Aquí está. El resto queda automáticamente fuera del concurso. No sabremos quiénes son. Simona Andrea Farías Castro. Simona Andrea Farías Castro. Allá los amigos de Periscope pueden ver a Simona Andrea Farías Castro. Tercera... Claro. Tercera. Tercera. Vamos a acordar esto. Yo después de ver... Me acaba de quedar feo la doña de casa. En el caso también. Yo después de ver... No sé qué. Vamos a guardar aquí el papel... Número 3. Número 2. Claro. El papel número 3 y ahora el 2. Ya. Vete. Quedó 1 sobre la mesa. ¿Será ese 2? Y quedaron 2 en la cerveza. ¿El cuál? No, el que está en la... El ganador es más cervezaro. ¿Es más cervezaro? Sara Valenzuela. Una mujer es bien. Es el segundo escogido. ¿Qué hago con esto? Tómatelo. Tómetelo. Marce Cubillos. No, no digas, no digas. Ni siquiera fa al agua, fa a la cerveza. Y bueno, vamos a acordar todos los que quedan dentro de la pecera. Este va a ser el ganador. Este es el ganador. Ya, voy a... Agarra bien, sobra. Este se cayó. Agarra guirre. Como una mano allí... Ahí está. ¿Agarraste? Sí. Ahí está. Ese es nuestro ganador o ganadora del concurso. Ustedes acaban de ver por todos los medios posibles. Cristian Sepúlveda. Cristian Sepúlveda es el ganador en Ruta Cervecera. Cristian, la producción se va a contactar contigo. Y sabremos si pueden acompañarnos. En caso de que no seas tú, contactaremos a Sara Valenzuela, sino a Simona Castro, pero lo ideal... Simona Farías Castro. Pero lo ideal, por supuesto, es que nos pueda acompañar y participar y llevarte tu premio internacional y con la mejor cerveza nacional. Es un increíble premio. Sí, es un increíble. Una increíble puesta en escena. Y ese fue el concurso. Ese fue el concurso. Podemos seguir oyendo, es fácil. Felicidades, este ganador. Nos vemos en el próximo capítulo de RutaCervecera.com